En la tarde de ayer, el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, se puso en contacto con su homónimo en el Ayuntamiento de Estepona, José María García Urbano, para ofrecerles toda la ayuda disponible para afrontar las labores de extinción de los fuegos que en distintos focos se dieron en el municipio vecino. Un grupo de operarios de la Delegación de Limpieza con el camión Baldeo junto a los bomberos de Manilva realizaron una extraordinaria labor en distintos puntos de la vecina localidad que se vio desbordada por la dispersión del fuego. Tanto Mario Jiménez, máximo responsable de la seguridad, como la edil de limpieza, Paqui López, estuvieron al frente de este operativo local en las arduas labores que finalizaron bien entrada la noche. Además, cabe destacar que Protección Civil Manilva también se ofreció a participar en lo que se le necesitase. El primer edil manilveño comentó al respecto que Manilva es un pueblo solidario y desde el Ayuntamiento, dentro de las posibilidades, siempre se tenderá la mano a la ciudadanía y, en este caso, a pueblos vecinos, para ayudarles y poner nuestro grano de arena para su bienestar y salvaguardar sus intereses. Gracias. Gracias. Gracias.